Semana agitada en los mercados. Bueno, la semana que viene va a ser igual. Así que en este Trading View, en el episodio número 205, vamos a cubrir un aspecto importante de lo que pasó en la semana en los mercados. Todo lo que tiene que ver con los resultados de las empresas tecnológicas, que no fueron nada buenos, con la excepción de Apple. Y lo que va a pasar la semana que viene, que son las subidas de la tasa, en víspera de esa elección tan importante que va a haber el martes 8 de noviembre, de las elecciones midterm, donde se elige el Congreso de los Estados Unidos. Así que Frame, prepárate para este Trading View. Bueno, primer trimestre del año donde la economía de los Estados Unidos crece. Recuerda que el primero y segundo trimestre vino un decrecimiento y por eso estábamos en una situación de recesión técnica. Por este trimestre, la economía de Estados Unidos sale de allí. Y es bien interesante porque, digamos de alguna manera, hay un aumento en las exportaciones, se contrajo el déficit fiscal, hay también un aumento en el gasto público, hay también un aumento en el consumo privado, el mercado laboral también está mejorando. Esas son señales importantes, pero sigue siendo muy pequeño, muy marginal. Y esto es importante porque hay algunas señales, como la parte de vivienda, todavía el incremento de tasas que va a venir por parte de la Reserva Federal, que la semana que viene es muy importante dentro de los mercados. Esta semana lo importante fue todo el tema de las ganancias de las empresas grandes, que por cierto, si vemos aquí la gráfica, el viernes reventaron la liga con la excepción de Amazon, pero prácticamente todas subieron de manera importante, incluso Meta. Si vamos a todo lo que tiene que ver al performance o el desempeño de la semana, vemos que todas las tecnológicas grandes bajan, con la excepción de Apple y Tesla. El resto todas crecen, lo de Apple, los resultados de Apple fueron súper buenos. Entonces, en ese sentido, digamos que de alguna manera, pues esto le pone esa subida de tasas de la semana que viene, donde se espera que pueda ser otra vez 75 puntos básicos o 0.75%. Pero aquí lo importante, y volviendo al tema del crecimiento de Estados Unidos durante este trimestre, fíjate que fue del 2.6%, lo cual rompe definitivamente la recesión técnica, pero insisto, todavía hay unos lunares importantes, como es el tema de lo que está pasando en el área de la vivienda, lo que va a pasar con todo lo que tiene que ver con la subida en tres, la calidad de desempleo. Bueno, el año que viene hay mucha, mucha probabilidad de que no solamente Estados Unidos, sino que el resto de la región o del mundo pueda caer en recesión, así que es bien interesante. Sin embargo, el dato fue bueno, yo creo que fue bien percibido por los mercados, pero insisto, la semana que viene va a ser sumamente importante. Ahora, con respecto a los resultados de las empresas, y quiero aquí ser muy claro, fíjense cómo, digamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Google, con Microsoft, con Meta, bueno, fue realmente bastante, bastante pobre el resultado, pero Apple sí reventó la liga. Apple sí, la verdad, fue bastante bien, sacó la casta, y eso me parece algo bien interesante. Sin embargo, bueno, hay que estar muy pendiente, porque el tercer trimestre también creo que va a ser un completo desafío. Sin embargo, en el tercer trimestre, pues digamos, tú sabes que generalmente suele ser bastante bueno para los mercados, y además, bueno, creo que el primer trimestre del año 2023 también hay que verlo con muchísima lupa, porque por ejemplo, en el caso de Europa, también esta semana subió la tasa de interés, 75 puntos básicos, y en el caso de Europa, pues la inflación está también alrededor del 9%. Entonces vamos a ver los datos de inflación que se van a empezar a dar a principios también de la semana que viene, y bueno, creo que va a ser importante que nosotros le estamos monitoreando, porque con la subida de tasas que va a haber el martes, más en dos semanas, todo lo que tiene que ver con las elecciones midterm en los Estados Unidos, bueno, esto se pone súper, súper en caliente antes del Thanksgiving dentro de los Estados Unidos, que va a ser en noviembre, que ya tú sabes que los mercados ahí como que agarran una pausa, porque en Estados Unidos el Thanksgiving es mucho más importante de lo que lo es en el resto de nuestros países. Así que, bueno, creo que el mercado lo que va a venir ahorita es muchísima, pero muchísima volatilidad antes de ese momento. De hecho, si vemos la volatilidad de una vez, nos damos cuenta que está cayendo, algo muy bueno para los mercados. Pero bueno, aquí viene un soporte fuerte que está alrededor de los 24, estamos en este momento en 25.75, y si el mercado logra rebotar aquí, es donde vamos a ver una volatilidad muy fuerte nuevamente, y eso puede ser contraproducente para las acciones, y eso es lo que te quería decir un poco. Si vemos el dólar índex, que por cierto, te pido que vayas en este momento a mi canal personal de YouTube, donde me encuentras como Danny Perez Trader, acabo de publicar un video muy interesante sobre el efecto del dólar versus las acciones, versus el precio de las acciones en la bolsa. Creo que lo deberías ver porque es una información no solamente de mucho valor, sino que te va a permitir tomar algunas decisiones importantes. El dólar en los últimos dos días ha empezado a subir, después de las caídas, en este momento pareciera todavía que estamos en un retroceso para mayor continuación alcista, vamos a verlo porque puede ser bien interesante, porque siento todavía que tiene un espacio para subir todavía un poco más. Si vemos, por ejemplo, el bono a dos años, nos damos cuenta aquí que el mercado sube un poco durante el viernes, esto presagia un poco lo que puede ser los ajustes de las tasas, y en el caso de 10 años también sube un poco. Por ahí se volteó, estaba leyendo el del bono de tres meses versus el de 10 años, importante, cosas rarísimas que no se veían hace muchísimo tiempo, están pasando y es producto de la distorsión de lo que hay desde el punto de vista económico. Si vemos, ahora sí entramos de una vez en los índices, nos vamos directamente al S&P 500, una gráfica muy a largo plazo, nos damos cuenta que el mercado empieza a retroceder, empieza a ser eso que te había comentado, que podía ser desde que el mercado llegó a este punto, justamente el mismo patrón que hemos venido teniendo durante todo el año 2022, aquí lo podemos ver un poquito más cerca, pero ahora el mercado logra pasar, o mejor dicho, sobrepasar una cantidad de vendedores importantes que estaban ubicados en esta línea de tendencia, sin embargo es un sobrepaso, todavía no puedo determinar que definitivamente es un rompimiento, así que hay que estar súper atentos, porque llega al precio promedio que te había compartido de los 3.900, de hecho lo separa y está en este momento en 3.923, pero todavía está en la zona, todavía podría bajar de manera importante, así como lo ha hecho anteriormente, porque anteriormente también ha habido sobrepaso, y luego movimientos importantes. Con respecto al volumen, ha aumentado de manera interesante estas últimas semanas, y aquí lo podemos ver un poquito más resumido, de hecho voy a colocar esta raya aquí, para que de alguna manera me separe bien, fíjense como esta semana, después de haber hecho incluso un patrón de reverso, subir fuertemente lunes y martes, el miércoles hizo un patrón de reverso importante, que significó la reversión, pero luego el viernes el mercado subió, pero brutalmente, todo esto auspiciado para mí, desde el punto de vista del dato, del producto interno de Estados Unidos, el crecimiento de la economía de los Estados Unidos, y fíjate como casi llega a mi precio objetivo, ahora para la semana que viene, lunes y martes, muy importante, sobre todo el martes, cuando se anuncie la subida de tasas, si se da entonces, la subida como se tiene esperado, pues es muy probable que el mercado vaya otra vez, volver a bajar, yo creo que eso puede pasar, pero si se viene, y eso es lo que, quiero que presten mucha atención, si se viene un recorte, del incremento de subida de tasas, puede ser muy bueno para los mercados, y pareciera que algo estuviera intuyendo, o al menos está tratando, de empujar hacia allá, ahora, si hay crecimiento, si hay buen empleo, todavía le da muchísimo margen, a la Reserva Federal, para seguir ajustando las tasas hacia arriba, y yo creo que a lo mejor, eso el mercado no se lo espera tanto, pero puede pasar, ahora en diciembre, a lo mejor en diciembre, si puede bajar un poquito el ritmo de subida, al igual que en febrero, y eso, creo que es un momento bien interesante, para pensar, que está haciendo el mercado, en el punto de vista, ya de invertir, como, si tienes una visión, a mediano o largo plazo, en el caso del Enque, digamos que justamente, también estamos ahí, en nivel de sobrepaso, y todavía el mercado, puede bajar de manera importante, pero, para mí, pudiera llegar primeramente, al precio de, los 11.750, en el caso de que se dé, pudiera ya bajar, si no logra pasar, esa camada de vendedores, y llegar entonces, nuevamente, a 11.328, yo todavía, no tengo la expectativa, de que el mercado, se vaya a recuperar, que ya habíamos tomado fondo, todavía, estoy con esa expectativa, bajista, precisamente, por lo que te digo, porque, desde el punto de vista técnico, apenas tengo, un sobrepaso, no es, algo que todavía, para mí, sea completamente, convincente, mira, mira, el ángulo, de la caída, versus el ángulo, de la subida, no, no son comparables, todavía hay más fuerza, bajista, que alcista, sin embargo, hay que estar preparado, para ambos escenarios, porque ambos, los podemos capitalizar, y creo que eso, es lo bonito, de este negocio, que cuando tú te preparas, entiendes que hay oportunidades, en ambos bandos, ahora si vamos directamente, al oro, nos damos cuenta, que el oro, sigue haciendo, lo que te había comentado, sigue teniendo, expectativa bajista, hay muchas zonas, de resistencia importante, la última, está en 1684, o bueno, la última, no, la que está más cerca, y el mercado, justamente, reacciona fuertemente, hacia abajo, vamos a ver, si vuelve a llegar, al área de los 1613, ese precio, que te he compartido, bueno, yo no sé, hace cuánto tiempo, hace ya casi dos años, ahora si llega, a 1560, o alrededor de eso, tengo mis órdenes, de compra importantes, para seguir entrando, en el oro, que a mí siempre me interesa, tenerlo dentro, de mi portafolio, y en el caso de petróleo, ha subido un poco, los últimos días, creo que el tema, de las sanciones Europa, a Rusia, que va a empezar en diciembre, y además, de la cercanía del invierno, lo hacen que, sea un instrumento, que pudiera estar subiendo, sin embargo, estoy un poco escéptimo, con el tema del petróleo, tengo que confesarlo, no me extrañaría, poder ver, a lo mejor, en unos próximos días, una bajada importante, así que vamos a estar pendientes, simplemente, es un escenario, que le doy un poquito más, de probabilidad, de lo que se lo he dado, en los últimos tiempos, y creo que puede ser, algo bien interesante, ahora, si vamos a las criptomonedas, en este caso de Bitcoin, fíjense que tuvo, les decía yo, en los videos anteriores, que estábamos, como en un resorte, un resorte que se está comprimiendo, y está a punto de expandirse, o al punto de rebotar, rebota, sin embargo, pega a una línea de tendencia, a un indicador clave, perdón, y de ahí, el mercado lo usa como resistencia, y no sube, vamos a ver, tiene que romperlo, finalmente llegue a los 21.500, o 21.600, que va a ser, por ejemplo, creo que el precio clave, que si de romperse, ya pudiéramos estar hablando, de llegar a los 25.000, buenísimo, que el movimiento fuerte, haya sido hacia arriba, sin embargo, todavía no salimos, de la zona peligrosa, Ethereum igual, rompe tal cual, como un resorte, que se expande, y ahí justo llega, a la zona de resistencia, y no logra pasarlo, estamos en una situación similar, ADA, sigue en un canal bajista, a pesar de haber tenido, unos buenos movimientos, hacia arriba, respeta también, las zonas de resistencia, no es casualidad, es un movimiento general, así que vamos a estar, muy atentos, porque, insisto, todavía pueden venir, movimientos hacia abajo, así que, esta semana que comienza, es vital, no solamente, por la subida, de la tasa de interés, sino porque esa subida, de la tasa de interés, puede condicionar, bastante, todo lo que puede ser, con los resultados, de las elecciones, midterms, o del congreso, en los Estados Unidos, y eso, impacta bastante, al gobierno, interno, porque, si, de alguna manera, queda, los republicanos, si tengan el control total, no creo que sea tan bueno, para los mercados, porque va a haber, bastante restricción del gasto, va a ser bueno, probablemente, para la inflación, pero probablemente, veamos mucha restricción del gasto, y, si ganan los demócratas, completo, que creo que ese es el escenario, menos probable, digamos que, de alguna manera, va a seguir la inflación, y, pues, va a haber, un aumento del gasto importante, ahora, si quedan inquilibrados, con, digamos, con un poder balanceado, creo que eso va a ser bueno, para la bolsa, y va a ser bueno, para las elecciones, que vaya a tener, por allí, ya, desde el cara, a las presidenciales, en dos años, ahora, ¿qué es lo importante aquí? Que bueno, generalmente, todas estas elecciones, midterms, son muy importantes, son claves, lo vengo diciendo, desde que tengo su razón, o lo vengo escuchando, desde que tengo su razón, sin embargo, bueno, todas estas son claves, y son importantes, y también miden bastante bien, una buena vara de cara, entonces, a esas elecciones, que te digo, presidenciales, en dos años, entonces, bueno, ya sabes, esta semana que viene, siento que va a ser igual a esta, inundada de noticias, demasiadas noticias van a venir, sin embargo, siento que, va a ser una semana, que nos va a brindar, muchísima claridad, de cara, a lo que va a ser, no solamente, todo el mes de noviembre, sino también pienso, que puede ser, que impulse, lo que vaya a pasar, durante todo, este final de año, así que, Frank, déjame saber, ver allá abajo, en los comentarios, qué opinas, cuáles son tus escenarios, qué opinas, cuánto crees tú, que suban las tasas de interés, quién crees, digamos, de alguna manera, que, que ganen las elecciones, en los Estados Unidos, cómo ves el mercado, qué oportunidades, inversión estás viendo, todo, déjamelo allá abajo, en los comentarios, que me gusta leerlos, bastante bien, y respondo a los comentarios, que considero, que son súper valiosos, y que aportan mucho, a la comunidad, así que, ya sabes, me puedes conseguir, en todas las redes sociales, como, arroba, Danny Perez Trader, solo tengo uno, no tengo varias cuentas, en Instagram, la única es, Danny Perez Trader, Danny con Y, y sin ningún otro, carácter más, ningún número, ninguna coma, ningún punto, ningún guión, ningún guión bajo, nada, nada, así tal cual, como está escrito, y si hay alguien, que te escribe, con una cuenta, que tiene, alguno de esos caracteres, no soy yo, por favor, no vaya a caer, en cosas, que no son, ya sabes, que hay mucho amigo, de lo ajeno, y digamos, que de alguna manera, siempre te va a ofrecer, rendimientos, pues, es algo, realmente absurdo, en muy poco tiempo, y tú sabes, que yo no ofrezco, ni siquiera recibo dinero, para inversión, así que ojo, con eso, ojo con eso, nada Frank, que batallón de cosas, te dije, te mando un abrazo, y nos vemos entonces, el próximo domingo, aquí, en el canal, en tu Trading View, que ya es el episodio, número 206, increíble, abrazo grande, chao. y nos vemos, y nos vemos, Gracias.